El siguiente programa se repite a solicitud de varios escuchas. 29 de julio de 1967, un terremoto sacude al país. Febrero de 1983, el fatídico Viernes Negro da inicio a la devaluación de nuestra moneda. 27 de febrero de 1989, se inician los motines y desórdenes que culminan con el alzamiento militar del 27 de noviembre de 1992. 1994, comienza el terremoto financiero con la debacle del Banco Latino. ¿Es posible que el sismo de julio de 1967 contribuyera a resquebrajar las exiguas bases morales sobre las cuales se apoyaba el comportamiento ético de los venezolanos? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. El terremoto del 29 de julio, y según lo han planteado distintos cronistas y sociólogos, provocaría, aparte del pavor atávico que todo ser viviente experimenta cuando la tierra se estremece, otro efecto desestabilizante en la psiquis de los venezolanos. Para una gran mayoría, los valores y patrones tradicionales de comportamiento sufrieron un evidente resquebrajamiento ante la evidente impermanencia de las cosas, aún de las que se consideraban eternas e inamovibles como la tierra misma. Luego, en 1983, vino la devaluación del Bolívar, hasta entonces considerado como una de las monedas más fuertes y estables del mundo. A partir de esos sacudones, las bases éticas que sustentaban la moral, honradez y rectitud ciudadanas, comenzaron a ser cuestionadas por segmentos cada vez mayores de la sociedad. Ello obedeció en gran parte a que la gente común cayó en cuenta de que dichas normas, sentadas tácitamente por grupos ductores, es decir, clases dirigentes, políticos, jueces, jefes militares, banqueros y hasta el clero mismo, eran violadas sistemáticamente por esos mismos grupos, erosionando los esquemas principistas que ellos decían respetar e intentaban inculcar. Ello desató un amargo escepticismo en la ciudadanía que veía burladas esas normas de conducta por los mismos que debían ser sus preceptores. Era inevitable que entrara en crisis el valor ejemplarizante de ciertos modelos de conducta, marcando así el inicio de un desmoronamiento casi general de las barreras éticas y morales que hasta entonces definían a los valores básicos de comportamiento. Decepcionada, la gente vio cómo se inflazaba una evidente lenidad ante el dolo y la estafa, la componenda ante el peculado, impunidad ante los crímenes y encubrimiento de asesinatos. Ante esa grosera burla de quienes, escudados por el poder político, económico o social, actuaban por encima y a espaldas de la ley, se fue conformando una idea de la vida según la cual el dinero lo puede todo y su obtención, de la manera que sea, el único valor que importa y vale la pena. Se creó así una especie de fatal irradiación hacia todas las capas sociales y especialmente del segmento más joven, de que no importan los medios por los cuales se obtenga el dinero, lo importante es su disfrute. En esa neurótica búsqueda del provecho material no existen frenos y así como es posible destruir el buen nombre de instituciones financieras saqueando sus activos y el dinero de sus depositantes, de igual manera la vida de un ser humano o de dos seres humanos valen menos que el precio de un gato. Sería descabellado pensar entonces que esos terremotos sociales que comenzaron a manifestarse a partir del Viernes Negro y se agravaron con los estallidos populares del 27 de febrero de 1989 para culminar con la debacle financiera que se inició en 1994. Quizás tuvieron su punto de partida con el resquebrajamiento espiritual que provocó en la ciudadanía el terremoto del 29 de julio de 1967. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!